Bésame, bésame mucho Cómo no se pierde esta noche a volver a ver Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte, despieres Cómo no se pierde esta noche a volver a ver Bésame, bésame mucho Cómo no se pierde esta noche a volver a ver Bésame, bésame mucho Cómo no se pierde esta noche a volver a ver Bésame, bésame mucho Cómo no se pierde esta noche a volver a ver Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Cómo no se pierde esta noche a volver a ver Bésame, bésame mucho Cómo no se pierde esta noche a volver a ver Bésame, bésame mucho Cómo no se pierde esta noche a volver a ver Bésame, bésame mucho